...en las almadrabas de Cádiz se han capturado más de 5.300 atunes, es decir, las casi mil toneladas que tienen asignadas de cuota los almadraveros. Llega el momento de disfrutar del atún y hoy vamos a hacerlo, pero no en un sitio cualquiera, no en uno de esos sitios que ahora abundan y nos alegramos en los que el atún se ha puesto de moda. Vamos a ir a probar el atún a un sitio en el que se cocina, se degusta y se disfruta desde hace ya más de 30 años. Son de muchos años ya, muchos años trabajando el tema de la almadrava, lo que es la captura de este animal, de este pez. ¿Ha sido una temporada buena? Muy buena, me han pasado entre 5.000 y 6.000 bichos. Yo lo he visto, lo he vivido y es una lindeza. Tengo 64 años y he vivido muchas historias ya del atún. Hoy te has retirado ya de los fogones, pero ¿cuánto tiempo has estado cocinando aquí? Pues me he llevado más de 20 años. Toda la vida el atún se ha hecho de muchísimas maneras. ¿Tú te animas a demostrarme cómo se cocina un buen atún? Vamos, venga, yo voy contigo a la cocina, vámonos. Una tiene una costumbre de guisar y la juventud es distinta. Si el material es bueno, tiene que salir bueno. La verdad que hemos tenido una buena maestra. Ella es la que te ha enseñado los guisos de siempre. La verdad es que sí, la artífice de todo es ella. Y como buen guiso tradicional, ¿qué nos vas a preparar hoy? Pues mira, vamos a preparar un noto encebollado con la parte del tarantelo. Vamos a echar el aceite primero, vamos a echarle la cebolla para pocharla. Siempre hay una buena cantidad, ya que es encebollado, como su propio nombre indica. Ahora Dolores va a echar el laurel, los rioca también. Vamos a echarle orégano, un poco de sal y su pimentón, para que le dé el color típico que se conoce como un atún encebollado. Vamos a echarle el agua y le echamos un chorro de vinagre. Y ya el ingrediente estrella, ¿no? Ahora vamos a poner ya el atún, que tiene poca cosura, en cinco minutos está eso. Venga, atún, madre, al fuego. La tradicional, lo tradicional, y a la juventud hay que ir enseñándola para que no se pierda. Antes tiraban la parte de la cabeza entera y aprovechaban nada más que los cuerpos. Lo que hoy es más valioso. El atún hoy tiene todo, todo, todo lo aprovechan. ¿Cómo sabe eso, Dolores? Riquísimo. Y el caso es que de la nueva cocina, hoy salen cosas tremendamente originales. Originales al máximo, porque ahora el atún crudo está de moda. Y ya todo el mundo es así, el otro, el otro, yo. Eso ya para mí es muy moderno. ¿Y pues quién lo hace? Mi hijo. Fíjate que hace poco estuve mi abuela por aquí, ya con unos 88 años que tiene, y viéndome cortar el atún así en crudo, cuando le dije que era para servirlo directamente tal y como está, se echó las manos a la cabeza como diciendo, eso no puede ser verdad. El atún crudo, ¿cómo se lo van a comer, niños? Y tanto que es verdad. De hecho, tú estás preparando el atún en crudo. Por ejemplo, nosotros vamos a preparar unos daditos de atún marinado, con soja y miel. Vamos a coger el platito, ¿vale?, para añadirle en el fondo el alga wakame, que va a ser la base del plato. Ahora vamos a añadir los daditos, ya que han estado marinados unos 3-4 minutos. Añadimos unos aritos de cebolla morada, un poquito de sésamo por arribita, y ya tenemos nuestro plato listo para servir. El sabor de hoy es la más desnura, y le gusta mucho a la gente. Yo me quedo con el clásico, de toda la vida. Pues que no se diga, Dolores, que no se diga. Señores, yo me quedo con los dos, este atún está bueno de toda la forma. Pues entonces ya está, eso es lo que le falta, que esté bueno tanto lo antiguo como lo moderno.